Y otra pregunta, ¿cuánto rato podemos tener al niño dentro del aula? El bebé se lo dice. El niño se lo dice. No tengo que mirar a ver si tiene dos. ¿Con un chilo? ¿Con un rato? A ver, yo diría que hay un máximo que son 40 minutos. Sí, máximo. Entre 40, poniendo el 5. Pero el bebé es que con 10 minutos tiene bastante. Otros tienen con 20. El bebé que lo dice con su expresión. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuál es la expresión que hacía de mi bebé para no llegar al punto de que me lo tenga que decir todo y que era bien. Ollón nos estaba diciendo todo el rato que quería salir. Y nosotros, bueno, un poquito más, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Porque queríamos enseñar al público las manos de obras. Pero él decía exactamente. ¿Por qué quería salir de él? Nosotros hemos interpretado porque tenía sueños. Sí, pero en realidad no me parece que ha pasado. Sí, pero en realidad no quería salir porque tenía caca. Por lo cual, nos vamos al tema de los bañadores. Ah, exacto, sí. Está muy cerrado y esto queda muy cerrado. ¿Por qué cuantas veces tenemos caca que suben por arriba? ¿No? Como que ha pasado. Como que ha pasado. Yo hoy, ha pasado, ¿verdad? Entonces el bañador realmente no responde siempre. Porque se puede poner el bañador de agua debajo de esto. O bien, un bañador normal. No, 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 no ¡Gracias!